¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos en la fábrica de Rosario Central. ¿Por qué digo la fábrica? Porque Rosario es una ciudad industrial, lo fue durante muchísimo tiempo. Y quizás suene para algunos despectivo, pero yo que conozco este lugar, porque he estado varias veces, sé que aquí es una auténtica máquina de producir grandes futbolistas. Decir una fábrica no es una falta de respeto, sino es elogiar una manera de construir, de trabajar, y estamos con su entrenador. ¿Cómo te va, Chacho? ¿Bien? Hola, Fernando, ¿cómo andás? Yo te digo, Chacho, ¿cuándo fue la última vez que te dijeron Eduardo? Hay algunos amigos que todavía me dicen Edu, de más chicos, sí, pero no. Creo que ya ni mi mamá me dice. Nada. No, mi mamá sí, Eduardo. Bien. Ahora, una cosa que me resulta extraña tuya es lo siguiente. En vos convive un espíritu adolescente, divertido, ligero. Cualquier nota que escucho siempre hay una sonrisa tuya y muy buena relación con el periodismo. Y tu equipo es de los más serios que hay en el fútbol argentino. Quizá el más serio, quizá el que juegue mejor. ¿Cómo hace para convivir ese tipo que tiene ese espíritu tan juvenil con el tipo severo que tiene que decir acá, porque te escuché también decir acá todo el mundo corre, acá todo el mundo labura, acá... ¿Cómo conviven los dos? No, me parece que poniendo las reglas de juego claras desde un principio, siendo frontal, intentando hacer todo lo que a mí me gustaba que hiciera un entrenador y no hacer lo que a mí no me gustaba. El hecho de haber jugado tantos años, creo que te da esos valores, ¿no es cierto?, de poder identificar... ¿Vos tuviste entrenadores severos, severos, tipos rígidos, de esos que no se reían? A ver, uno. Ramón en River era terrible, en la primera época, ¿no es cierto? Ahora vos sabés que cuando vos me decís Ramón era terrible. Ramón también aparecía siempre ante el periodismo divertido y charachero, parecía un pibe. ¿Era severo? No, era re jodido, sí. ¿Pero jodido por qué? Porque no te permitía... Porque no, sí, no había. En la primera etapa que estuve yo, sí, en River. ¿Quién era su ayudante? La Bruna. Era la Bruna. ¿La Bruna era más compinche de ustedes? Sí, a Omar se podía llegar un poquito más, pero a Ramón era... Yo digo que él nos sacó provecho a todos porque vos no sabías si jugabas al otro partido. O sea, vos podías hacer un partido ideal y no sabías... Cuando repartías las pecheras no sabías si iba así para adentro. ¿Así venían ganando? Yo, no, no, hablando mal y pronto no te la sacaba nunca. Ahora, vos sabés una cosa, siempre se dijo que Ramón no tenía tanto conocimiento, que no era... Bueno, hay mucha gente que se ha burlado hasta de sus silbidos, que alguna vez los jugadores no le dieron bolilla, que él decía sale uno y entra otro. Cuando vos lo presentás de esta manera, estás presentando una versión que quizá el público mucho no tenía de él. No, sí, yo creo que todos los jugadores que hemos estado... Después fue cambiando y de hecho hoy tengo una muy buena relación yo, tanto con él como con Emiliano, el hijo, que ha sido compañero mío. Pero era difícil, era difícil. Pero también tenía que manejar un plantel difícil. ¿De estrellas? Sí, no sé si de... Bueno, de figuras. Sí, de jugadores con mucho carácter, casi en su totalidad. ¿Y el jugador cómo convive cuando sabe que rinde, que la rompe y no sabe que es titular? ¿Cómo convive con cierto temor? No, bueno, con lo que te digo de Ramón, estamos hablando de River, de que había un plantel súper competitivo, jugadores de muchísima jerarquía y la competencia interna te lleva a dar lo mejor, porque si no vas para afuera, es fácil. ¿Te permitías hacer locuras en la concentración? ¿Él era divertido en la concentración? No, la relación con él no... No, yo me permití siempre hacer cosas, pero no había una relación muy estrecha. Muy fluida. Entre los jugadores y Ramón. ¿Era porque eran exitosos ustedes? ¿Era mejor eso? Es que el más exitoso de todo era él, porque la historia marcaba que terminó siendo el técnico más ganador. Ustedes se lo tenían que bancar eso, aunque quisieran tener otro tipo de relación, entrarle más. No sé, por eso te digo, la alta competencia y cuando hay planteles con tantos buenos jugadores, te autoexigís. Entrena más, querés estar más rápido que el otro, querés estar más resistente que el otro, querés saltar más que el otro. Es una cuestión de... La competencia interna, cuando es muy buena, eleva los niveles de los jugadores. ¿Y acá vos estás más cerca del jugador? Sí, por mi manera de ser, por mi pensamiento. ¿Te das niveles de confianza con el jugador? Sí, yo me siento automarmático con los jugadores. ¿Sin problemas? No, sin problemas. ¿Y si hay una broma? ¿Es una broma? Sí, sí. No, no, no. Creo que el día a día lo llevamos muy bien. Te podría decir que fuera el entrenamiento me siento uno más, pero bueno, arranca la práctica y lo que vos hablaste de un principio. Hay que entrenar, la exigencia, la seriedad. Hoy las prácticas no son tan largas, es una hora y pico que es exigir al máximo y termina la hora y pico y volvemos a hacer lo mismo. Antes se hablaba, cuando vos eras más joven, se hablaba más del juego que ahora y se practicaba quizá un poquito menos, era mucho más la gimnasia, el entrenamiento y menos fútbol y te aguantabas un tipo con una peronata larga y ahora vos me decís, mirá, todo lo que tengo que decir al jugador se lo digo dentro de la cancha. No lo tengo 40 horas frente a un video. No, no, es todo. La tecnología también ayuda muchísimo. Hoy le podés, en 5 minutos, nosotros he hecho la edición del video que vemos antes del partido, dura 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos, sí. 20 minutos sobre lo tuyo o sobre el rival? No, sobre el rival. Sobre el rival. Sobre el rival, sí, 20 minutos y después tratamos de darle alguna información individual del jugador que van a tener enfrente en la cancha. El que entra tiene que conocer todas las características. Es decir, Villagra. Si sabe que juega contra River, el que vaya por ahí... Intentamos mostrarle las características, tratando de darle una información en 5 o 6 minutos. ¿Se lleva en trabajo para la casa? No, no. Trato de dárselo en la concentración porque... ¿Sabés qué es el trabajo para la casa? Decirle, che, no te pierdas el partido de esta noche. Hoy juega tal con tal. ¿Por qué no lo miran y mañana charlamos? Sí, sí. ¿Hay algo de eso? Muchas veces, muchas veces les digo, si son partidos importantes les digo y bueno, la verdad que lo miran los jugadores. Cuando llegan a la etapa importante se ponen mucho más atentos. Me pasaba a mí también. Empezás a ver cosas del rival y estás muchísimo más alerta. Cuando Ramón te hablaba o cualquier otro entrenador de aquel tiempo, ¿prestabas atención? ¿Te interesaba lo que decías? Siempre. 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 Yo digo que hay que tener la virtud de saber hablar. Creo que muchos tienen facilidad. Ahora el saber escuchar es de poco. Yo sé escuchar porque me gusta aprender y bueno, como hablábamos antes de Ramón, yo también soy una reciba. A mí me llevó a Riverell y me aguantó en un principio porque no... No, no. Al principio llegar a esos clubes no es fácil. Te encontrás con otro mundo. Cuando uno tiene un equipo con desniveles, porque en River vos me decís, era un equipo muy competitivo y todos estaban más o menos en el mismo nivel. Cuando vos tenés un equipo que tiene desniveles, que hay grandes jugadores y hay otros que son unos pibes, ¿se les habla de una manera a unos y los otros tienen privilegios? No. No. No, no, no. Acá te pasa porque acá tenés chicos y tenés pibes maduros. Sí, para mí son todos iguales y es una de las cosas que creo que el jugador termina valorando. A ver, es mi primera experiencia. No sé si esto lo voy a poder ejecutar en todos los planteles que me toque dirigir a lo largo de mi carrera. Pero con este plantel, saben que el que yo creo que está mejor va para adentro. No hay edades, de hecho creo que en el tiempo que llevamos, no sé, han debutado más de 10 chicos, seguro han jugado en primera división. ¿Te enojaste alguna vez? Con un jugador. ¿Te cabreaste con un jugador? Toda la semana. Pero digo, una es la bronca pasajera. No me hiciste esto, este fin de semana hiciste tal cosa. ¿Te enojaste en serio? Este tipo la verdad hizo cosas que la verdad y no te quiero ver, no te quiero ver. Venga, salí. Sí, he echado a más de uno de las prácticas, pero es al revés. Lo pienso igual que lo que dijiste de un principio, es momentáneo. ¿Momentáneo? Sí, no te podés ensañar. Es algo que haga una cagada muy grande, metiéndose con el grupo, por sobre todas las cosas. Para mí lo más importante es el grupo, más allá de las individualidades. No me interesa quien sea. No me ha tocado que hayan hecho la cagada. Una macana grande. No, no me ha tocado. Por ejemplo, el caso del Teo del otro día, ¿cómo lo tomás? Sé que ya has hecho declaraciones, pero digo, ¿cómo tomás un hecho como el del otro día? No, es que para mí es difícil porque yo he hecho lo mismo como jugador. A mí me tocó... Señalarte la camiseta de tal y del otro. Sí, la camiseta de central, por ejemplo, haciéndole un gol a Newell y estando en River. Es decir, vos no lo estimulaste a él. No, no, para nada. Le nació a él. Yo creo que le debe haber salido en el momento. ¿Te lo había comentado? ¿Lo había comentado? No, no. No. No, no, no. No, le debe haber salido en el momento. ¿Sabés lo que me dijo Baldassi? Estuve con él el otro día y me dice, yo me hubiera acercado a él antes de empezar el partido y sabiendo la rivalidad le hubiera dicho, mire que yo lo voy a proteger. Haga el gol, no me haga ningún gesto porque si no lo voy a tener que rejar. Dice que le faltó viveza al árbitro para advertirle al jugador que había cosas que no se pueden hacer. Es que por ahí el tema de Héctor era más cercano al jugador. Era más cercano. Era casi un jugador más. Y él era más cercano, te iba hablando. A veces había que decirle, pará de correr que parece que corró menos yo. Él te pasaba por atrás cuando llevaba la pelota. No, pero no lo sé eso. Sí que de todo lo que pasó yo trato de sacar lo positivo. Y para mí lo positivo de ese tumulto que se armó y que lo fueron a buscar a Teo es la respuesta de los compañeros para con Teo. De defenderlo. Sí, sí, sí. Porque eso es con lo que yo me quedo. Trato de sacar la cosa positiva. Ahora después obviamente... Primero, previo a eso hay un hecho positivo, el gol que hace. Gran gol. Primero gran gol. Es lo que yo declaré. Lo primero que tenemos que hablar es de eso, de la definición. Me gustaría. Primero gran gol. Después hay un gesto que la verdad, como está el ambiente hoy en la Argentina, por ahí se lo pudo haber reservado. Sí, también tenemos que ir a lo fino y no podemos echar la culpa a un jugador que hace, no lo digo por Teo, sino por cualquier jugador en cualquier campo de juego, decir que genera violencia cuando la violencia está en la calle. Entonces es muy difícil y tendremos que ir a mucho más fino. Ahora vos decís, una cancha como la de Boca, si yo lo dejo a Teo rodeado por jugadores de Boca, me lo comen y me comen el partido. Seguro. Que todos los jugadores de Central de Alianido, para mí es una muestra de carácter, al margen de que si les gusta o no les gusta a los otros. Seguro. A mí me dio una demostración de carácter. Puesto no me vas a llevar. Y puesto no me vas a llevar, y aparte sabiendo lo que era el escenario, como decís vos, y teniendo el rival que teníamos enfrente. Yo para mí, ahí el equipo mostró como decís vos carácter, pero mostró también a qué fue a la cancha de Boca. ¿Armaste otro clásico? Tienen uno eterno, acá en la ciudad, con Newell's. ¿Se armó otro clásico, por lo menos para este Central dirigido por vos con Boca? ¿Vos creés que ya es un clásico? Lo era, porque Central es un grande, pero digo, cada vez que va a haber un Boca Central, te digo, estando vos... Lo que pasa que el primero fue el más fuerte y el que más bajó, que fue la final. Y bueno, realmente nos sentimos muy perjudicados. Entonces, a partir de ahí, ahí nomás a los pocos días vino el otro partido, que ya traía toda esa tensión y todo lo que se generó. Y ya después volver a enfrentarse en la Copa siguiente, otra vez con el mismo rival, el mismo escenario en Córdoba. También fue una cosa donde intentamos manejarla y salió de la mejor manera, pero no era fácil volver al mismo escenario con el mismo rival. Correcto, pero digo, ¿cuándo fueron el otro día a la Bombonera? ¿Fueron con la Guardia Alta? ¿Lo charlaron previamente? ¿Pueden venir estas cosas? ¿Se pueden dar estas cosas? Había un clima tenso. Había un clima tenso. En la llegada nomás. En la llegada... A la Bombonera. ...como días que sí, que la gente en la calle estaba tenso. ¿Más o menos como cuando llegabas con River? Bueno, eso es lo que nos llamaba la atención, que fue más o menos como cuando llegábamos con River, y lo que vos decís es un Boca Central. Claro. Pero para mí armaste un clásico. Yo creo que cada vez que Boca y Central se enfrente... Está bueno, siempre la gente tomó, la gente de Central como especial, jugar con Boca. Pero bueno, en estos últimos dos años... Hay un poquito más de vinagre, un poquito más de sal. Ustedes, los periodistas, también se encargan de que lleguemos así, pero está bueno, a mí me gusta ese ambiente. ¿Hablaste con Teo después, por supuesto, de lo que pasó? Poco. ¿Poquito? Sí, no, no. Usted diría que nada. ¿Nada? No, porque... A ver, este... No... No es el ideal, y obviamente no es lo mejor lo que hizo. Pero bueno, el reglamento indicaba que era una tarjeta amarilla. Pero vuelvo a ver, vuelvo a lo que te pregunté. Vos decís, mejor que recapacité él, no insistirle yo. Él solo porque ya tiene un medio ambiente que no está... Es un jugador de jerarquía, sabe que el mayor perjudicado en esto fue él, porque no por la sanción ahora que iba a venir, sino porque era un partido bárbaro para estar. Y de hecho había arrancado muy bien el partido él. Y ya había hecho un gol y seguramente iba a jugar suelto, lo iba a disfrutar mucho más. El otro día creo que en el T3 declaraste, está bien, pasó lo que pasó, es un jugador de mi equipo, es de jerarquía. Ojo que por ahí nos puede hacer ganar la Copa Argentina. Sí, lo que pasa que... Es decir, que es un jugador que vos lo tenés como todos los demás, más allá de la sanción. Sí, sí, sí. No, de hecho el partido que vos decís con Boca no le ha tocado jugar. Porque yo pensé que era un partido para un compañero de él de otras características y que el partido que yo pensé era así. Y bueno, él la verdad es súper profesional, entrena bien, llega una hora antes, no tiene apuro en irse a la casa, se recupera, se toma su tiempo. A nosotros creo que estoy segurísimo que nos va a dar alegría. Muy bien, acá estamos con Eduardo Chacho Coudet, el técnico de Rollero Central. Uno de los mejores equipos que juega el fútbol en la Argentina. En un minuto seguimos charlando con él. Ya venimos. Bien, seguimos con el Chacho Coudet. Jugaste, jugaste mucho, fuiste campeón. Jugaste acá, jugaste en San Lorenzo, jugaste en River, te fuiste afuera. Tenías una idea como jugador, tuviste entrenadores, ya me contaste alguna particularidad de alguno de ellos. Cuando dijiste arranco como entrenador. ¿Tenías una idea de cómo había que jugar? O el pensamiento es, depende dónde vaya. Depende con lo que me encuentro. Sí, esa es la idea. Yo creo que te tenés que adaptar a lo que tenés. De hecho, mi manera de pensar es ser flexible con los sistemas, hasta poder trabajarlo para ser flexible dentro del mismo partido. Que el jugador sepa qué hacer y que nos podamos acomodar enseguida a las dificultades que nos presenta el rival. Es mi pensamiento. Después, para arrancar, creo que lo mejor que hice fue tomarme el tiempo hasta que dije, ahora tengo que arrancar. Y fueron cuatro años. ¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque con el patón Bauza de charlado, también un hombre de esta casa, de central, mucho hace tiempo, cuando no era técnico del seleccionado, y el otro día también se lo pregunté. Y él me dijo, no hay un estilo de fútbol argentino, hay estilo de entrenadores. Hay una manera de jugar del argentino de algún otro tiempo, que le gusta mucho la pelota, que le gusta mucho el balón. Pero un estilo argentino, yo digo, ustedes no juegan igual que River, River no juega igual que Newell's, Newell's no juega igual que Estudiante, Estudiante no juega igual que Boca. Ustedes le ponen la impronta a la manera de jugar. Sí, tratá de transmitir tu pensamiento. O sea, sí hay entrenadores que se caracterizan por jugar de una manera u otra, ¿en qué sentido? Hay algunos que les gusta jugar un poco más atrás, les gusta jugar de contragolpe, les gusta ir a proponer. Pero bueno, el fútbol argentino, para mí, es el más duro de todos. ¿El más duro? Sí, no tengo dudas. Cuando hablamos de dureza es porque todos ustedes, los entrenadores, hasta los que se van, y se van circunstancialmente, porque alguno se va de un equipo y ya es contratado inmediatamente, inmediatamente por el otro, digo, es porque ustedes son muy competitivos y cuantos se dan cuenta de que el rival, por más débil que sea, tiene alguna fortaleza, sobre esa vamos y entonces todo se hace más complejo. No, no, para mí porque por el carácter que tiene el jugador argentino. El carácter del jugador. Sí, acá lo que vos decís, vos podés decir, obviamente que los planteles, hay planteles de mayor jerarquía, los que tienen menor presupuesto seguramente les cuesta más, pero el que de menor presupuesto viene a ganar a cualquier cancha. Es decir, sin molestar a nadie, si vos vas a jugar con Olimpo, sabés que vas a jugar en un partido bravo. Olimpo no, sí, Olimpo no te va a regalar, por nombrar a Olimpo no te va a regalar nada, nadie, vienen a tratar de buscar los tres puntos y eso en Europa no pasa. En Europa, ¿cuántas veces el Almería se va a llevar algo del Nou Camp? Una excepción. Una de 50, como excepción, ojalá fuese así, ¿no es cierto? Pero de acá no, acá alguna vez te va a ganar un rival de... ¿El jugador argentino tiene más amor propio que calidad el de hoy? Yo creo que hay. El intentar liberar al jugador que juegue con la mayor naturalidad posible, que juegue lo más suelto posible dentro del campo y que se atreva a hacer cosas distintas, lo tenés, lo tenés al jugador. Ahora, yo sabés que a veces cuando los escucho decir eso, inmediatamente veo que el jugador que tiene libertades y que vos le decís, jugá, 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 jugá. Está mirando para atrás, está mirando para el costado. Es decir, como que tiene muchas responsabilidades también. Porque vos le decís, jugá, pero inmediatamente no me dejes la espalda, tenés cuidado, que no se te meta nadie. Es decir, como que ha perdido un poco de frescura a partir de la sana intención que ustedes tienen de decirle, jugá, jugá, pero no te olvides que tenemos que defender este también. Correr tiene que correr todo. Correr tiene que correr todo. A mí me gusta, el enganche me gusta. Si tengo para jugar con un enganche, me encanta. Tenés que tener un enganche, ¿no? Pero tiene que laburar el enganche. Sí, tiene que laburar. Al igual que los otros tres, porque normalmente cuando jugás con un enganche, jugás con tres volantes, ¿no es cierto? Es decir, terminó la jugada y tiene que venir haciendo sombra, tiene que venir haciendo algo, tiene que venir haciendo. No, sombra no, tiene que venir a recuperar. A recuperar. Sí, el enganche tiene que ser, hoy para mí, para mi pensamiento y mi equipo. Después tenías un Riquelme que no era recuperador, pero te hacía la diferencia. Pero Aymar sí era recuperador. Claro. Entonces tenía los dos estilos, muy marcados, pero los dos eran efectivos. Y si alguien viene y te dice, Caudet, dígame, su equipo, ¿cómo juega? ¿Vos qué les decís? Es un equipo que va a trabajar cada partido y que va a intentar jugar bien al fútbol. Va a intentar encontrar las maneras. Obviamente que volvemos a lo mismo, ¿no? Tenés que tener el material. Yo lo tengo, el jugador, los jugadores, para llevar a cabo lo que quiero. Y después te tenés que... Vos tenés que tener una cancha ancha, dos laterales que salen, ¿sí? Para mí en los clubes grandes los laterales tienen que atacar. Tienen que atacar. Y sí, porque son las llaves que te pueden abrir los partidos, donde vos haces que el rival esté meterlo allá, meterlo allá atrás. Y en los clubes grandes tenés que saber que la diferencia se hace en los últimos 30 metros, 35 metros. Entonces tenés que tratar de que el jugador se acosture a hacer cosas distintas ahí. Ahora, vamos ganando, ¿sí? Vamos ganando y el partido es complicado. Vos decís, es en ese momento que tiene que aparecer la versatilidad del equipo, en el que alguien, vos con un grito, o alguien dentro de la cancha dice, muchacho, ahora paremos, que vengan ellos, dame espacio. Seguro. ¿Eso nace también en el partido? Para mí el seguir jugando de una misma manera no existe, hay manejo de tiempo. Hay manejo de tiempo. Sí, sí, el fútbol es manejo de tiempo. No, pero viste que hay algunos que siguen atacando, siguen atacando, siguen atacando, dejan dos defensores. Sí, o sea, vos tenés características de juego y donde vos, por más de que vos te den espacio y salgas rápido, seguramente la costumbre de tus defensores van a ir a la mitad cuando vos contragolpees, por decirlo de alguna manera. Ahora después vos otra vez podés venir y esperar y volver a jugar con espacio. La idea del equipo corto es real, pero cuando va para allá, los de atrás tienen que ir para adelante. Eso me parece lo que hubo. ¿En el último partido con Newt te pasó eso? Que lo fuiste a buscar y... Yo digo que fue un partido, fue un accidente, no es un partido que tenga un análisis. Claro. Porque te paté en el minuto 93 un tiro y lo pierdas y fue el único tiro real al arco. O sea, no... Sí, son esas cosas... Y vos decís, ¿qué fue falencia? ¿Cuál es la falencia ahí? Tiró Maxi Rodríguez un córner, salió mal cabeceado y vuelve a caerle a donde Maxi Rodríguez se mete para dentro del área, o sea, cosa inespectable y le queda a él. Que la verdad que es el último tipo que yo quería que le quedara, la pelota que me le quedó. Ahora, que la gente lo entienda bien. ¿Te querías matar en ese momento? Obvio, sí. Sí, porque es las injusticias que pasan en el fútbol. Pero, ¿sos de esos tipos que esa noche... Nada, no duermo ni... Nada, nada. Vamos a salir a comer, no salimos a comer. Nada. Los chicos... Nada. Nada, nada. Te duele el alma. Sí, 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 realmente sí. Aparte que te empieza a pasar, no solo esa jugada, sino toda la jugada del partido y las posibilidades que tuviste y nos ha pasado mucho de... siempre digo que a nosotros muchas veces nos toca el día del arquero, porque es increíble la cantidad de veces que los parqueros han sido figura contra nosotros y cuando son figura nos cuesta muchísimo ganar. El día que dirijas al Barcelona, ¿sí? ¿Vas a tener el mismo concepto que tenés hoy de lo que es el juego? Es decir, Barcelona se compra Neymar, Suárez y Messi. Nada más y nada menos. ¿Vas a tener un equipo que también quiera manejar los tiempos o esos equipos están obligados a... tienen que ir y tienen que ir y si pierden porque hay un contraataque, pierden? Lo que pasa es que muchas veces el manejar la pelota y el achicar las líneas, como decimos, para atrás es muy difícil con esos dos, tres delanteros, pero achicarlas para adelante para que todo corra menos, entonces necesitas. Y siempre digo, a mí me gusta salir a lo más lejos de mi arco posible, pero también le gusta al delantero, al delantero el esfuerzo corto lo quiere hacer, no quiere volver 60 metros o hacerte... entonces tenés que trabajar para que el esfuerzo corto sea... cuando perdés la pelota la primera reacción sea la recuperación y que o robamos o sale larga y otra vez la volvemos a tener nosotros. Mi pensamiento es ese, como te decía, los equipos grandes tienen, los laterales tienen que atacar y los centrales tienen que saber jugar mano a mano. Vos sos respetuoso de todos, pero cuando ves el fútbol argentino decís, mi equipo juega mejor que todos. En condiciones normales les gano a todos. No, yo lo que digo que el tiempo de trabajo a veces te da, por ejemplo, el semestre pasado yo tenía dos centrales que, bueno, trabajaba para romper las líneas a partir de los centrales trasladando. Y no está más. Entonces tengo que trabajar otra cosa, porque no puedo pedir que Torsiglieri tenga el pie de Pinola o el traslado de Pinola o que Gisi sea Donati técnicamente. No lo son. Pero está bien, digo, necesitas tiempo, necesitas adaptarlo. Necesitas laburar y necesitas... Pero el resto del equipo se acomode también a esas circunstancias. Sí. Pero cuando vos ves, Estudiantes está primero, River está muy atrás, Boca también, a los grandes son irregulares. Pero nosotros estamos atrás también. Sí, pero porque me parece que vos tenés otro objetivo. El objetivo no es la Copa Argentina. Sí, sí. Es parte también, pero también es parte de que se armó el plantel sobre la hora. Y en el fútbol argentino es muy difícil explicar que vos necesitas laburo. Que vos laburás y lo mismo que estamos hablando es que tenés que trabajar de una manera... ¿Laburar es repetir una jugada cuántas veces? No, no es repetir. Tratar de darle a cada jugador dos, tres opciones que le... Pero digo, si vos querés triangular sobre un costado con salida de Ferrari, un volante que se acerca y el delantero que se tira ahí, que muchas veces esas triangulaciones se ensayan, se vuelven a practicar. Digo, ¿esa maniobra es de mucha repetición o es, señores, ustedes tienen que saber hacer eso? No, repetís, repetís movimientos. Repetís. Después, a partir de esos movimientos donde vos das las opciones, para mí el jugador tiene que empezar a pensar. Tiene que ser... Me gustan los jugadores que entienden el juego. ¿Qué te digo? A mí el famoso 4-3-3 que juegan un montón de equipos, sistematizado no me gusta. Claro. No me gusta. A mí cuando se para, por decirte de los equipos que me lo juegan, se para San Lorenzo 4-3-3 y tiene jugadores pensantes. No es un 4-3-3 donde, o sea, ve que cuando el extremo queda abierto, el volante interno rompe ese lugar y el otro y que... Porque te estudian todo y el estar mecanizado la ves venir la jugada. Claro. La ves venir. Es como decirle al 5 a tuyo, mira, cuando va a ir para afuera van a meterla a un toque y van a girar y te la van a dar. Vos movete para acá, dale este espacio para acá y te la van a terminar dando al pie. Y muchas veces sucede. Ahora, si me decís, vi San Lorenzo lo que fue el arranque del semestre que mostró un nivel espectacular, se paraba 4-3-3 para defender. Obviamente Cauterucci tenía que hacer el sacrificio muchas veces ahí por la derecha cuando no jugaba Ceruti, ¿no es cierto? Pero con jugadores pensantes. Tenía Ortigosa, tenía Belucci. ¿El jugador capta enseguida hoy? A ver, ¿por qué digo este jugador? Porque a uno, que ya tiene algunos años, la nostalgia le hace creer que aquellos jugadores que vio eran mejores que estos, ¿sí? Eso me pasa a mí. Yo, que vi jugar al Bambino Beira en el mejor momento de su vida y que para mí es Maradona, el Beto Alonso, los vi a todos ustedes, cuando veo a algún joven de hoy, digo, pero ni punta de comparación con aquellos jugadores. Había planteles muy buenos. Pero ¿y ustedes la agarraban en el aire? ¿Los de hoy sí, también? Yo creo que... ¿O sos más maestro hoy? Sí, tenés que ser... Más maestro que Ramón Díaz, o por. Yo creo que sí, porque muchas veces hay jugadores que vos le ves las características, le ves las condiciones y van a aprender por repetición. No porque, como decís vos, lo va Montoya. Montoya, las características físicas, técnicas, todo. Y tardé nueve meses en poder hacer el Montoya que yo quería. Nueve meses. ¿Para qué te entendiera? Para que él entendiera lo que yo quería y para que él entendiera los movimientos que necesitaba el equipo. Y bueno, yo decía, lo va a agarrar por repetición. Y era, pobrecito, enfermarlo. Por igual, siempre digo lo mismo. No sé cómo no me dio un palazo en la cabeza. Pero bueno, seguramente hoy lo van a devalorar. Terminan agradecidos. Sí. Porque eso termina cotizándonos. Y a partir de sentirse bien también el jugador y de sentirse cómodo moviéndose dentro del campo, empieza a soltarse y empieza a tener un crecimiento muy bueno, como el caso de Walter ahora. Y Walter ya entiende el juego. Él te puede manejar los tiempos de cada jugada, como decís vos, de quién se cierra, quién va. Se puede hacer eje de la jugada y leerla él. Viene Marco Rubén y te dice, profe o chacho, no sé cómo te llama. ¿Cómo te llama? No, chacho, sí. Chacho. Necesito una semana para mí. ¿Se la das? ¿Necesito una semana para mí? Necesito una semana para mí. No, no, no. Y a veces... ¿Sabés qué? Estoy liquidado. Estoy harto de fútbol. Y a mí me ha pasado con jugadores que en estos dos años, ¿no es cierto? Que son muy pocos como entrenador, pero en estos dos años de decirle a un jugador, mirá, te está lastimando, haces todo el esfuerzo, y te volvé, y te duele, y te lastimé. Andate una semana. Me ha tocado decirlo. Se lo diste. Sí, sí, sí. Se lo diste porque no comprendes. Andate una semana, pero tomalo bien lo que te digo. Sí. Unirate de todos los problemas. Liberate. Agarrá a tu novia, a tu señora, andate una semana a Brasil de vacaciones, a donde se te ocurra. Pero porque son situaciones donde vos ves que el jugador quiere, quiere ir, y la tensión y la obsesión no le permiten poder estar. Para eso tiene que ser un jugador maduro en el que vos confías. Sí, sí, sí. Era un jugador que no le tocaba jugar en su momento también, ¿no es cierto? Al pibe lo cuidás exigiéndole casi como si fueras un tutor, no quiero decir un papá, un tutor. El pibe hoy, el más jovencito, que tiene un mundo muy abierto cuando sale de esta concentración. ¿A ese lo cuidás más? ¿Tiene más recomendaciones? Sí, nosotros igual lo hablamos con el cuerpo técnico, ¿no? El jugador acá más joven es más respetuoso, por decirlo de alguna manera. Por lo menos lo que me tocó a mí acá en Rosario, sigue estando la jerarquía del más grande, ¿no es cierto? Del respeto, de cuando llegan. Te digo por qué te pregunto esto, Chacho. Hace poco fui a un entrenamiento y uno de los jugadores más grandes me dijo, nosotros estamos con el corazón en la boca hasta que llega el último pibe al entrenamiento. Porque no sabemos si le pasó algo, si está volviendo de algún lado. Viste que se ha generalizado un poco esa situación. Eso acá no sucede. Acá decís a las 8, a las 8 están todos y se terminan. Y nadie está con el corazón en la boca. No, de hecho nosotros, por lo menos desde que estamos nosotros y también que el club nos dio esta posibilidad, acá se desayuna una hora antes del entrenamiento todos. Todos. Todos, todos los días. Un ideatorio. Todos los días y tratamos de por lo menos meter dos comidas, dos almuerzos si podemos, si está la posibilidad cada semana. Yo lo que digo, volviendo al tema de ser maestro, es intentar que el jugador aprenda a comer, a cuidarse, a entrenar de la manera que tiene que entrenar y que no aprenda cuando se va. Porque en Europa después te dice, oh, este lo pusieron rapidísimo, este salta. No, ellos ya ven las características y ya te llevan al más rápido, al que más alta, al que más técnica tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que después te tenés que ordenar y te empiezan a ordenar y aprenden a comer, aprenden a entrenar, a cuidarse. Y yo intento que eso sea acá. O sea, yo si tengo, como pasa ahora, que me pase con los jóvenes lo que pasa con Servi. Que fue a Portugal y va y juega a Champions y hace goles y ya está en un nivel para jugar. Que lo pongan y puede jugar y ya sabe cuidarse, ya sabe comer y ya sabe cómo tiene que entrenar. La escuelita y la fábrica funcionó bien. Que la fábrica, que la escuela sea acá, no después que te vas. Dame lo mejor acá, en Central. Y bueno, eso es lo que intentamos desde que llegamos. Y que creo que nos ha dado mucho beneficio, no solo a nosotros, al club, sino también a los jugadores. Y hoy Central ha vendido por cifra que creo que, no sé si la historia de Central ha vendido. Porque el material está, vos lo dijiste, los jugadores están. Entonces es potenciarlo, ver las características. Creo que muchas veces el ojo lo tenemos todos los que nos gusta el fútbol. Vos ves el jugador y no es que uno es un genio. Vos ves las características. Y bueno, y potenciarlo. Potenciarlo y que el club pueda seguir generando. Desde que llegamos, apuntamos a una idea. Los dirigentes no eran dirigentes de fútbol. Se han apoyado muchísimo en mí. Me han tenido muchísima confianza y eso es lo que más le valoro. Y se intentó empezar a progresar como en un club que no tiene que ser comprador. Que es un club difícil, un club grande. Normalmente los jugadores, todo lo que han llegado es a préstamo. Tratando de adaptarse a un presupuesto. Tratando de llevarlo de la mejor manera posible. Hoy, dos años después de que llegamos, seguramente el presupuesto también del plantel. La ficha, por llamarlo de alguna manera, del plantel es muchísimo más cara que la que cuando llegamos. Pero también hay otras responsabilidades. Y bueno, todo fue creciendo. Pero mi satisfacción más grande fue que mi objetivo principal, a mí me dijo cuando llegué, ¿cuál era? Era que se entrara a partir de mi llegada. Ojalá se acuerden que hizo un clic. Que volvió a ser un equipo competitivo. Hagamos un clic un minuto. ¿Cómo no? Y ya venimos. Estamos con Cogre. Bien. Sería común para mí hacer un reportaje recordando todas las cosas que te recuerdan cada vez que hay un reportaje. Que no digo que está mal. Está bien, porque fue una parte divertida de tu vida. Sí, la anécdota del colectivo, del matafueco, bueno, todas historias. ¿Hoy le permitiría hacer a un jugador una cosa así? Que se lleve el colectivo de central. Se lo lleva hasta la ruta y vuelva. Yo soy bastante compinche con los jugadores. Sos compinche. Siempre y cuando no se sobrepasen los límites de las reglas que siempre hablamos que se pusieron desde un principio, no me molestaría, pero bueno, no me ha pasado. Hoy están más tranquilos. A ver, ¿eso es porque vos, dentro de ese acercamiento, lo que demostrás que tenés mucho carácter? Es decir, ellos te ven. Un tipo como ellos, que podés jugar un partido de cartas, que podés divertirte, que podés haber una ronda de mate, que podés contarles parte de tu vida y te la van a contar, pero a la hora de los bifes, acá el que manda soy yo. Sí, están las cosas claras, o sea, las pautas están claras desde un principio. De hecho, como decía vos, te calentás y sí, me caliento todos los partidos y me caliento todas las prácticas. Pero bueno, las cosas son claras y por eso te digo que uno no... Mi pensamiento es que al otro día se terminó, arrancamos de cero. Si te tengo que decir algo, te lo digo y si vos tenés que decirme algo, con respeto, obviamente, sin faltar respeto. Si alguien te pregunta por qué no me pones... Sí, me ha pasado, cómo no. ¿Todos te tutean? Chacho, sí, decirme chacho, sí. Los jugadores todos te dicen, chacho, hasta los pibes. Sí, salvo el teo que está más acostumbrado al profe y... Y digo, ¿alguno vino y te dijo, por qué no me pones chacho? Sí. Y lo admitís. Sí, no, no, sí, sí. Sí, siempre digo que está abierta la puerta del vestuario, pero realmente, y eso no quiere decir desde un lado de... De, por decir, del guapo, de la puerta del vestuario. No, desde el lado para dar una explicación siempre, siempre, sí, y soy claro. Y me ha pasado, o me dice, pasa algo conmigo que no juego, y pasa Fernando, que está mejor que vos. Nada más, no hay ningún problema. Te dije recién, generalizando, uno de los mejores equipos para mí, qué sé yo, hay pocos equipos que me gusten como juegan. Central me encanta como juegan, me encanta, no sé si no es el mejor equipo. Están estudiantes primero y hay que reconocérselo, pero a mí me gusta como juega Central. ¿Hay alguna cosa que te gustaría hacer con el equipo que no podés hacer? ¿O está, es decir, todo lo que hicieron es lo que vos tenías en la cabeza? Lo que pasa es que en la dinámica del fútbol, a mí me hubiese gustado poder mantener a todo e ir agregándole cositas, ¿no es cierto? Que no se te fueran jugadores. Y hoy, a ver, por eso digo del manejo de los tiempos, seguir siendo la cabeza tuya, sigue estando ahí. Y siempre digo lo mismo, no es una excusa, pero del equipo del torneo pasado a este, se fue a la rondo, Servi, Álvarez, Donati y Pinola que está lesionado. ¿Te molestó que se fuera a la rondo? Es volver a un tema, no es que me molestó que se fuera, sino porque... ¿O lo entendiste, tenía una mejor oportunidad que se fuera? No, no lo entendí, no lo entendí porque nosotros teníamos un diálogo previo a eso. Entonces, esa es la gran cuestión, de que no me gustó. Pero bueno, es fútbol y también he sido jugador y bueno, es un gran pibe y un jugador... ¿El jugador cuando aparece una chance de Europa se vuelve loco? No, yo creo que no, que lo vuelven loco. ¿Lo vuelven loco? Hoy el entorno... Familia, empresario, el mismo club. El representante y si el jugador es... La dirigencia, que por ahí te quiere vender porque se salvan. No, no creo que sea el caso acá tampoco. No, no, en general te digo, no hago eje en particular, en central. No puede ser, lo que pasa es que la realidad mía que hace muy poquito que dirijo y te tengo que hablar de mi experiencia acá. O sea, por eso te digo, a mí, mi idea de quedarme después de lo que nos pasó la copa, que fue un golpe muy duro, ya la exigencia te dice la... ¿Estuviste a punto de irte? Contéstamelo después de la última pausa. Bueno, cómo no. De la última pausa. Ya venimos, ya venimos. Bien, y entonces Koudet nos iba a contar si estuvo a punto de irse. No sé si a punto de irme. Bueno, yo lo que sí que para seguir, sabiendo que como decía Mate, que la vara estaba muy alta, decía que necesitaba que me mantuviera lo que tenía y poder traer los jugadores. La idea era tratar de traer cinco o seis jugadores, de los cuales tres sí o sí, que era uno por línea, dando los nombres. Y otros tres, buenos, para completar sin ser los puntales, ¿no es cierto? ¿Aparece el presidente de Central por ahí? Ahí, entra y te grita allá, acabo de comprar a Messi. No, va a ser muy difícil, está identificado con los... Vamos a imaginarlo, vamos a imaginarlo. Sos el técnico de la selección. ¿Lo escuchás a Messi o Messi te tiene que escuchar a vos? Yo sé que Messi viene a ver a Central. El único problema es que Matías es el hermano. Pero bueno, tenemos uno de ahí que es de la banda nuestra. Es de Central, pero digo, un jugador de ese tamaño, ¿se le pueden decir cosas o uno tiene que decirle, jugá? No, seguramente que él lo suelta y le dice, jugá, pero está adaptado al sistema y a saber los movimientos que tiene que hacer y los que van a ser sus compañeros. Ahora después cuando agarra la pelota y pasa entre cuatro, ¿qué vas a decir? Es un plus que tenés. Es decir, sería el único jugador, porque a los otros sí tenés que explicarles, cualquiera de los otros que llegue. Oye, al jugador hay que explicarle muchas cosas. Pero yo creo que él también le explica, según, porque no ha hecho jugar de la misma manera en Barcelona que en la selección. Entonces tiene que moverse de otra manera. Yo no digo que él se cierre a que le digan, pero alguna vez me pasó con el técnico de la selección argentina de básquetbol, Hernández, que me dijo, ¿qué le digo a Ginóbil eso? ¿Cómo le digo a Ginóbil cosas yo? Si no son torres contra campeones. A veces se presenta una situación de ese tipo. No es que él no lo quiera absorber, sino que hay mucho respeto por parte. Lo que pasa es que seguramente tiene el entendimiento de todo. Pero también vos te ponés a ver el Barcelona y si vos no le ibas a apretar a Dani Alves, Dani Alves se te hacía eje y te hacía rebotar 14 veces la pelota con los compañeros y él seguía siendo eje. El Iniesta hace lo mismo. Tiene un entendimiento del juego. Por eso es tan difícil. ¿Vos formaste parte de algún equipo donde tenías amigos? Viste que en la selección dijesen que es un grupo de amigos. Yo soy amiguero. O sea, tengo muchísimos amigos del fútbol. Es decir, en River, ese River de Ramón Díaz, ¿tenías un grupo de amigos? Sí. ¿En Central tenías un grupo de amigos? Sí, amigos estuve siempre. Los grupos que vos decís, cuando el grupo, vos ves que va todo para el mismo lado, yo digo que cuando tenés 25 cabezas que van para el mismo lado, es difícil voltearla. ¿Ese grupo debate con el entrenador? ¿Discute con el entrenador? ¿O acepta las reglas del entrenador? No, no. Yo creo que no. Podés plantear cosas como me plantean cosas de a mí. No sé, te pueden decir, estamos entrenando mucho o estamos cansados. Yo le creo al jugador. Cuando me dicen, estamos medio cansados, bueno, le vamos a aflojar, al otro día le aflojamos. O tengo la manera de pensar de que alguno tiene un dolorcito, no te metás ese día. ¿Alguno te engolpió? No, no creo. Pero porque le doy la libertad a esa. Si tenés un dolorcito, no te metás la práctica, porque yo te voy a pedir el 100. Entonces, si no me podés dar el 100, prefiero que recupere uno o dos días y tenerlo después. La última pregunta, porque tengo un minuto. Da la sensación que por lo que lograste, va a ser difícil que te dejen ir de acá. Y cualquier entrenador quiere hacer base en un club, quiere mostrarse, y después aparecen las tentaciones. ¿Te vas a quedar mucho tiempo acá? ¿Querés ser técnico de River? ¿Te querés ir a Europa? ¿Querés ir a México? Yo digo que es muy difícil sostenerse en el tiempo, ¿no es cierto? Y más con la exigencia del día a día y la exigencia que le pido yo a los jugadores, ¿no es cierto? Lo que les exijo. Después, ¿cuándo son los tiempos? No lo sé, lo sentís, creo yo, ¿no es cierto? Yo continué porque no creía que era el final de cinco. ¿Alguna vez dijiste que te gustaría ser técnico de River? Ah, pero eso lo veo muy lejano. Sí, muy lejano. ¿Europa? No es que me dije que me gustaría, digo que si por decantación en algún momento seguramente si las cosas me van bien, puede ser que nos crucemos, pero no. ¿Europa? Europa me gustaría, me gusta también, el fútbol mexicano me gusta, me gusta hoy que se puede ver el fútbol brasileño. O sea, trato de ver un poco de todo y cuando se juega bien me gustan las distintas ligas. O sea, esta que te nombro, sobre todo la española, por sobre la italiana y la inglesa, me gusta más el fútbol de España. La última es, ¿te ves en la Libertadores? Sí. Y sueño, sueño con eso, es una ilusión y siempre digo, cuando tenemos un sueño y la ilusión está ahí, uno se agarra. Amigo, como siempre. Un gustazo, perdón. Un gustazo, Chacho, que sigas muy bien. Y a ustedes también, gracias por estar allí. Nos vemos en cualquier momento en la pantalla de Fox Sport. Chau. Chau.